¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades de su estructura institucional? Para ello, existe un procedimiento para la desconcentración, y este nos permite que las entidades de la función ejecutiva, consideradas en las etapas por cada uno de los componentes del modelo, determinen, uno, etapa de diseño, etapa de ejecución, y finalmente, etapa de seguimiento y evaluación. Gestionar correctamente el cambio no es responsabilidad de una sola persona, es una consecuencia de la necesidad apremiante de una institución. Es por esta razón lo importante y vital el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos diseñados para fortalecer a la organización a través del cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del talento humano, desplegando el potencial de otros a partir de la gestión de uno mismo. Las habilidades y competencias del talento humano se desarrollan y se transforman en beneficio de la servidora y servidor público, también del ciudadano, y de la gestión de la institución en cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas, leyes conexas, reglamentos y normas vigentes.